¡Hey! Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo tu servidor, el hermano Pedro. Bueno, en este tu programa de Pregunta al Pastor, quiero responder una pregunta que me pareció muy interesante. Y esta pregunta consiste en que si Dios, el Todopoderoso, escucha de igual manera al pecador, al impío, el cual declara la Biblia que este es el que no ha recibido a Jesús en su corazón, el que no es pueblo todavía, el que no es hijo de Dios todavía, al igual que aquella persona que ya sí es hijo de Dios. Bueno, tenemos que entender algo antes de poder responder esta pregunta. Y es que Dios escucha a todo y a todos. Escucha si una silla se mueve, si una piedra se corre, porque Él es Omnitodo, Él es Todopoderoso, Él es Omnipotente. O sea, de manera que podemos entender de que si Dios está aquí, o conmigo, o con usted allí, en el lugar donde usted se encuentra, pues entonces Dios lo escucha. Ahora, la pregunta debería ser si Dios responde a todo el mundo de igual manera. Pues ahí entonces la Biblia nos responde y dice en Juan 9.31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. Tenemos que entender que por un pecador que fue Adán, entró la enemistad de Dios, o sea, la enemistad de los hombres contra Dios, en su rebelión, escogiendo saber el bien y el mal. Por lo tanto, entonces Dios manda a su hijo unigénito, el único Jesucristo, para cortar esa distancia y esa enemistad que había entre Dios y los hombres. Entonces, ahí, cuando usted empieza a tomar esa posesión de coheredero con Cristo Jesús, entonces cuando sus oraciones se empiezan a hacer escuchadas, porque ahora usted empieza a ser hijo, de nuevo, entendemos que Dios escucha a todas las personas, por ejemplo, desde su voluntad perfecta. Podemos ver en una cruzada, por ejemplo, donde van personas que no son cristianos y el Señor le place hacer un milagro sobre ellos, en dependencia del camino y como esté predestinado a esa persona, como el Señor eligió hacer. Y eso solo lo saber, desde su voluntad declarativa también, él dice a esta persona lo quiero para esto, a esta persona lo quiero para esto otro. Y definitivamente, él hace como él quiera, lo sana, lo salva, ¿verdad? O sencillamente endurece su corazón para que siga su camino, pero ahí vemos entonces, desde esa voluntad perfecta, que esa persona puede ser hasta beneficiada de un milagro inclusive, pero no lo escucha igual que si usted fuera su hijo. Por ejemplo, tenemos una guía que nos da segunda de crónica 714 y esto es un versículo que todo el mundo conoce y dice que si se humillare mi pueblo sobre la cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, fíjense cuántos requisitos el Señor da a su pueblo para que él responda de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Por eso entendemos que la diferencia es que los creyentes en Cristo, quienes han sido redimidos por su sangre y adoptados en la familia de Dios, el cual está en Especios 1 en el versículo del 3 al 10, pueden acercarse a Dios con audacia y confianza para que sus oraciones sean escuchadas y respondidas de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios, en lo cual está en Romanos 12, en el versículo 1 y 2 y en Juan 14, 13. Esto también lo encontramos en Hebreos 4, 16, que dice, Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. O sea, esto está declarado que son para los hijos de Dios. Si bien muchas de las enseñanzas con respecto a la oración en la Biblia están escritas para los creyentes, Dios, claro que sí, escucha las oraciones de todos, pero no las responde de igual manera. A quienes los que buscan a esto, a quien buscan al Señor, a esto los responde. Por eso dice la palabra del Señor que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado, en el cual viene donde está Él, acepta que Jesús murió, que también fue sepultado, sepultado y que éste quitó la piedra de la tumba para ir a los cielos y para salvar a la humanidad y para obtener las llaves de la muerte, del ADE y hasta de nuestro corazón. Él está a la puerta, dice la palabra del Señor y Él toca y si tú le abres, Él entra. Así que espero que haya podido responder esta pregunta y resumo diciéndole que Dios escucha a todos y todos, o a todos y a todo lo que se mueve, pero eficientemente le responde a sus hijos. Bendiciones, déjenme abajo las preguntas en la caja de comentarios, suscríbase y darle like. Paz de Cristo.